de la coalición PRI, Partido Verde Panal, otro político con orígenes en el Partido de Acción Nacional, Fernando Briviesca Sagún, aunque su más reciente incursión en política en una diputación federal fue por el partido Nueva Alianza, el partido en ese momento de la maestra Elbester Gordillo. Fernando Briviesca ya oficializada su candidatura, aseveró que no permitirá que sus oponentes políticos hagan una guerra sucia y de lodo en contra de su familia durante la campaña. Sus primeras declaraciones en medios no son para hablar de los partidos que lo postularon, sino de su familia, sobre todo de su madre. Señaló que por más de una década se le ha acusado a su familia de estar inmersos en situaciones irregulares. El precandidato recalcó que a más de una década de mentiras, ofensas y agravios a su familia, si lo dijo, pues no les han probado nada. Estas son las palabras de Fernando Briviesca Sagún. Y es que desde hace más de una década se ha acusado a mi familia, en particular a mi señora madre y a mis hermanos, de estar incursos en situaciones irregulares. Muchos medios y mucha gente los ha acusado y difamado. En dos legislaturas distintas, en el Congreso Federal se han nombrado comisiones y se han hecho investigaciones. De esas investigaciones, nada, absolutamente nada, se comprobó ni se presentaron pruebas. Fernando Briviesca aseguró que no responderá ataques vengan de donde vengan y envió este mensaje a sus críticos. Hoy es el último día que hablo de este tema. No pierdan su tiempo preguntándome de esos temas. No hablaré más nada de este tema. Me duele mucho, pues son mi familia. Me duele mucho, porque esa es la familia de un servidor a la que han agredido y denigrado. Son mentiras y patrañas las que han inventado sobre mi madre, la mujer que me trajo al mundo y sobre mis hermanos. Sangre de mi sangre. Son mentiras. Son mentiras.